2, 1, ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luciano! ¡440! ¡Y más mujeres! ¡Acerca! ¡Ahí viene! ¡Rosante! ¡Acerca! ¡Acerca! ¡358! Y viene Miguel Hongo, viene Miguel Hongo, se pelea el primer lugar con el compañero ese y vienen, vienen compitiendo, se pelean el último lugar, dijo el primero. Y allá viene el Caimán Mayor con su número 409, con esas rodadas que se avientan hacia Juanamosa en el bicentenario, 404, cierre espectacular, caballeros, el aplauso fuerte a nuestro amigo Gabriel. Y sus acompañantes de carrera.